Hola a todos, yo soy Armando Sepia y voy a contarles algunos detalles sobre mi canción Dulce. Dulce es una canción que surge en septiembre de 2020. Es una canción que nace la inspiración a partir de que encuentro el amor. Refleja una etapa diferente a mi disco anterior que fue Respiro. Es una etapa de mucha alegría, de mucha luz y de ahí surge la inspiración del amor. Dulce se llama así porque hablo de que en una relación siempre hay una parte que es más dulce que la otra. Entonces cuando encuentras a esa persona a veces o muchas veces es lo opuesto a ti. Y en este caso yo vengo a hacer esa parte dulce que complementa la relación. Por eso se llama Dulce. Bueno pues Dulce, cuando busqué los acordes quise usar acordes que me gustan como los acordes Mach 7. Entonces empecé con un Fa Mach 7, luego el Sol, Do Mach 7 y la menor. Y empecé a buscar las frases, empecé a enlistar las cosas que me gustan de esa persona. Me gusta que me mires a los ojos tiernamente. Me gusta que no digas cosas dulces todo el tiempo, amor. De ahí pasamos al re menor. Me gusta el perfume de tu cuello. El color canela que tiene tu piel. Todas las cosas que me gustan. Me gusta amarrarme a tu cintura. Y viene el coro donde explota la canción. Yo quiero ser el dulce que te falta. Todo lo que harías por esa persona. La promesa de un amor que jamás nadie te dio. Que cada día que pase te sorprendas. La sanación. Que los besos que te doy sean la cura a tu dolor. Y que no te vayas más, por favor. La promesa. Yo prometo serte fiel de la mente y de la piel. La producción de esta canción estuvo en manos de Nan Barano. Que es un productor y músico del estado de Puebla. Y estuvimos trabajando a distancia. Yo le mandé la maqueta. Solamente guitarra y voz. Y ya él me mandó algo más aterrizado. Pero sin duda dio en el clavo para el estilo que yo buscaba con esta canción. Que era tener un sonido un poco más pop, más electrónico. Con un beat en lugar de una batería acústica. Y sonidos más electrónicos, más hacia el indie pop. Entonces estuvimos trabajando a distancia por la cuestión de la pandemia. Y él también estuvo a cargo de la mezcla y de la masterización. Y así fue como creamos Dulce. Me gusta que me mires a los ojos tiernamente. Me gusta que me mires a los ojos tiernamente. Me gusta que no digas cosas dulces todo el tiempo, amor. Me gusta el perfume de tu cuello. El color canela que tiene tu piel. Me gusta amarrarme a tu cintura Yo quiero ser el dulce que te falta La promesa de un amor que jamás nadie te dio Que cada día que pase te sorprendas Que los besos que te doy sean la cura tu dolor Y que no te vayas más por favor Yo prometo serte fiel de la mente y de la piel No me hacen falta más de mil acordes para hacerte esta canción Tan solo necesito de tus besos y me harás subir al cielo Me gusta ese brillo de tus ojos Y la calidez del tono de tu voz Me gusta como huele tu cabello Yo quiero ser el dulce que te falta La promesa de un amor que jamás nadie te dio Que cada día que pase te sorprendas Que los besos que te doy sean la cura tu dolor Y que no te vayas más por favor Yo prometo serte fiel de la mente y de la piel Que cada día que pase te sorprendas Que los besos que te doy sean la cura tu dolor Te creas que te doy sean la cura tu момент ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!